Ahí viene mi güerita el día Ahí viene mi güerita el día Trajo su pollera para bailar cumbia Trajo su pollera para bailar cumbia Báilale mi güerita, sí, que te quiero ver Bailale mi güerita, sí, que te quiero ver Bailando tu cumbia hasta amanecer Bailando mi cumbia hasta amanecer Oye, negro Ay, el día, ay, qué linda te ves Ay, el día, ay, qué linda te ves Con tus movimientos suena mi cumbia Con tus movimientos suena tu cumbia Báilale mi güerita, sí, que te quiero ver Báilale mi güerita, sí, que te quiero ver Bailando tu cumbia hasta amanecer Bailando mi cumbia hasta amanecer Bailando tu cumbia hasta amanecer Bailando tu cumbia hasta amanecer Bailando tu cumbia hasta amanecer ¡Gracias!